Hay amores que son fieles, hay que son fieles como el del sol y la luna Como el del llano y la palma, como el del río con la espuma Hay amores que son fieles, hay que son fieles como el del sol y la luna Como el del llano y la palma, como el del río con la espuma Hay quien pudiera tener ese privilegio, mi amor es un ministerio de pasión y de aventuras Porque no puedo controlar mi sentimiento, él es libre como el viento y no conoce ataduras Porque soy un colibrí que goza de la dulzura, de las diferentes flores, su color y su tersura Yo no conozco guayabo, mucho menos amarguras, cuando una mujer me deja otra me brinda ternura Por una mujer me atrevo a atravesar la llanura y a enfrentarme a los peligros que tiene la noche oscura Y si una me trajo al mundo, Dios bendiga a esa criatura, otra va a ser la encargada de cavar mi sepultura Música Hay amores que son fieles, hay que son fieles y se aman con locura Se juran amor eterno y no conocen las dudas Hay amores que son fieles, hay que son fieles y se aman con locura Se juran amor eterno y no conocen las dudas Hay quien pudiera tener esa gran virtud y vivir a plenitud una relación de altura Pero no puedo controlar el sentimiento cuando me ataca aquí adentro, tengo que darle soltura Muchos dicen por allí que no tengo compostura, que mi vida es un caudal de pasión y de lujuria Que un día voy a naufragar en mi mundo de aventuras y me tocará morirme solito como la una Sé que un día voy a pagar todas mis envergüenzuras cuando el destino se encargue de pasarme la factura Pero mientras tanto sigo haciendo mis travesuras, cortando en cada jardín la flor más linda y más pura ¡Gracias! 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 ¡Gracias!